no veo mucho pero bueno vamos a probar a grabar la resolución nativa a ver qué tal pues voy a anunciar algunos cambios muy buenos días que tal como estáis hoy es sábado 8 de julio del año 2023 esto es almorejo geek yo soy yo yo fernández y hace mucho calor hace mucha 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 calor estoy grabando a 2k a 2k si pongo a 2k y la pantalla 2k si pongo el escalado de pantalla más grande obs me hace figuras extrañas ok por eso por eso estoy así así que perdonadme ponerlo a otra pantalla completa si pongo la escala por ejemplo a 150 a 125 150 obsm se vuelve loco se vuelve loco así que estoy grabando a 2.560 por 1.440 con un aspecto ratio de 16 9 en no es estudio en arts linux bueno os comento os digo os cuento he cambiado este equipo a arts linux el slimbo pro x 15 a m de ryzen ya sabéis que es este de la derecha lo he tenido con debían un estable debían testing el otro día lo pasé debían estable le hice un formateo de limpio en limpio leí y lo pasé a debían estable a debían 12 pero lo he pasado a arch ayer ayer o antes de no recuerdo ayer o antes de ayer por ahí por ahí decir comentar para que marcadores exactamente venga vamos a ver con la imagen la última imagen hizo 20 23 7 1 me ha instalado desde al install sin problema cero problemas todo flama tope flama tatan tan con genome como estáis viendo evidentemente porque hay instalados aquí porque has instalado aquí con genome bueno pues como es un portátil por el touchpad los gestos etcétera 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 y además hay una cosa muy curiosa que ya os comenté que en plasma no funcionaban genomes y me funciona que es aquí en bluetooth en bluetooth ok en bluetooth inicia con el sistema haciendo lo mismo teniendo lo mismo que tengo en plasma en arch plasma y en argenome me inicia un sistema así que puede tener el ratoncito de logitech conectado y en la pantalla de login está está activado sin problema en plasma ya sabéis que no me lo hace haciendo todo consiste en ctl todo 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 y no inicia con el sistema lo tengo yo que iniciar de manera manual una vez el sistema ha iniciado aquí no aquí si funciona porque vaya usted saber vuelvo a repetir que inicie con el sistema no que no funcione el bluetooth que hay gente que inicie con el sistema para que en la pantalla login pueda usar tanto ratón o teclado bluetooth para poner mi contraseña ok ok bueno estoy en en arlinos ok en arlinos con 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 genome en mi es limbo pero x 15 m de raizem porque bueno con esto tiene lo último de lo último hoy se ha instalado para igual 7 es 7 no el último para igual el último para igual los carnes los últimos 642 ahora mismo estoy usando el kernel 633 de real time de repositorio de ardear es decir yo suelo usar el kernel linux y el linux 10 de los repos de ar y también pues ahora estoy probando el r de real time pues para no es que haya mucha diferencia para la gente que nos dedicamos a mayormente un uso doméstico no pero bueno pero capricho pues le he puesto real time que por cierto el real time este kernel 633.15 en el equipo intel no funciona no inicia se queda casualidades no sé por qué por qué por qué vaya usted a saber en el equipo grande con ars plasma en intel en equipo grande con intel y en aquí con amd sí lo mismo que el licorix 641 y 642 no me funciona en él en el amd racing no inicia da carne del panic 641 y 642 y en equipo intel sí porque intel amd intel amd intel amd yo solo soy el mensajero que traigo los mensajes os cuento lo que me pasa no puedo decir por qué si me contando de que amd racing una excelente plataforma procesadores si me preguntáis sigo prefiriendo intel tengo prácticamente todo amd porque ha combinado si la vida pero sigo prefiriendo intel intel siempre lo siento soy un intel fanboy que no quiero decir que amd sea malo y menos amd ryzen etcétera 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 que es lo último de lo último etcétera pero bueno sigo prefiriendo intel pues nada pues aquí en en ars pues bueno pues tengo la instalado la instalado todo mis aplicaciones habituales para ríos bajo funciona todo correctamente los 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 que esticos del tospastra dedico para acá para allá para allá etcétera 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 y bueno tengo lo último lo último con ars sobre todo para igual y el tema carne que a mí me interesa hay perdón no estoy y nada y decir que ya se va a quedar se va a quedar fija me va a estupendamente arlinos aquí en el raíz en comunica distro se va a quedar porque porque mi equipo grande en mi es limbo quimera en mi es limbo quimera bueno lo voy a enseñar ya con intel ok vamos aquí es limbo punto es venga vamos a tirarle aquí un al equipito productos quimera ventus ya sabes que tengo un quimera ventus con intel con la intel a rc a 770 etcétera etcétera el mío sería el mío sería el mío sería el el de color el de color negro negro ok donde donde se va aquí venga a comprar tintín tintín bueno yo tengo el intel el intel quimera este ventus black este black is black en este tengo ok vamos a entrar aquí ya está para que lo veáis ya sabes que lo tengo un procesador i5 12400 la gráfica intel rc a 770 etcétera bueno en este intel quimera en perdón en este es limbo quimera no sé si la música está demasiado fuerte vamos a intentar bajarla creo que si no bueno ahí está en este es limbo quimera tengo ars linux con plasma no se toca no se toca no se toca arlinos con plasma en este intel en este es limbo quimera intel todo intel todo intel tengo el art linux plasma es mi equipo de escritorio más potente de hecho el otro es una mierdecilla el otro viejo que tengo y en el mi equipo portátil más potente que sería este el pro x 15 md md rise tengo arlinos con genome que es lo que estoy ahora mismo en este mismo momento entonces ya tengo ars que no me guiar plasma en mis dos equipos grandes ar plasma en mi equipo de escritorio potente argenome en mi equipo portátil potente con esto que quiere decir que los voy a mantener los dos arts como únicos sistemas en cada equipo intel md y dedicaré dedicaré el es limbo one md racing para hacer testeos y pruebas de distros y revivo y trata cositas ok está claro esto va auténticamente una maravilla vamos a tirarle aquí vamos a tirarle aquí veis todo el tema no vamos a tirarle yo que sé vamos a abrir una ventana nueva un veto por ejemplo estoy grabando con la con la gráfica incorporada y veis que el md racing ya os decía yo que md es bueno lo que pasa que mis preferencias yo soy de intel fanboy pues ya está lo mismo que me gusta mucho el tema de la manzánica pues también me gusta el tema de intel dicho esto bueno vamos a tirarle una md gpu top ok está por aquí también venga aquí veis bueno pues estoy grabando veis y tirando de gráfica integrada de la md gpu y veis que esto es una cosa tremenda una cosa que no tiene comparación yo no te pido la luna solo te pido el momento bueno que aquí veis que esto es una auténtica maravilla pues nada entonces ya está así estaríamos dos equipos grandes es limbo es limbo pero x15 portátil estoy ahora mismo grabando art linux ganóme y equipo de escritorio tocho grande es limbo quimera ventus todo intel arch linux plasma lo mejor de los dos mundos ok ok y los mini pc es limbo one se quedarán para hacer pruebas para hacer review para hacer testeos ok ok dicho esto bueno vamos al segundo tema vamos a cerrar aquí esto ya vamos al segundo tema que quieres decir que quieres contarnos bueno es separado porque me estaba volviendo loco también os digo que me estaba volviendo loco es separado como cantaba azul y negro me estoy volviendo a la con estima moviendo no como porque lo pones aquí con capturas porque twitter ya no permite ver los perfiles y no está logueado con tu cuenta ya sabes estos cambios de elon y los max se le va a la cabeza un día de vaya a hacer esto voy a hacerlo otra vez y tiene que hacer una captura del móvil y ponerlas aquí entonces llevo unos días además si escucháis mi podcast diario subir para arriba lo habréis escuchado he separado he separado los perfiles en mis redes sociales ok perfil yo 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 fernández a veces me pongo el apellido va a ser me lo quito voy a hacer soy yo yo otra vez de fernández es mi perfil personal y aquí le he dado mucho 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 la tecnología linux pero ha llegado un momento que también os digo si os soy sincero esto que nadie os cuenta también de hablar de linux se cansa uno lo mismo que hablar de coche de fugo de política lo que queráis pues también hablar de linux se cansa uno entonces yo ya sabéis que hace muchos años muchos años tengo el salmórejo geek no como digamos el perfil corporativo el dedicado a tecnología y a linux lo veis aquí blog podcast canal youtube y salmórejo y ver y ver y ver entonces ya no voy a darle tanto feedback es decir separar perfil yo yo personal salmórejo geek tecnología y linux es decir él ese fibas constantes está medio constante de cosas de lino en mi perfil personal lo voy a dejar lo voy a trasladar a su sitio realmente al salmórejo geek no quita cada vez en cuando puntualmente pues diga un algo de linux en yo yo pero entonces mi perfil a roba yo 308 tanto en twitter lo tengo aquí captura porque en el labor no se ve si no está bloqueado tanto en twitter como mis en más todo yo yo 308 roba más todo un punto online y también estoy ahora me he abierto un perfil en la red blue sky que es la del que hizo twitter uno de los inventores de twitter que ya no está en el y ahora pues ha hecho algo para hacer la competencia blue sky yo yo 308 punto bs que hay puntos social aquí está esta no no la tengo pero lo tengo aquí si tenéis blue sky me podéis buscar como yo yo 308 pues entonces mis perfiles de yo yo en twitter a roba yo 308 en más todo un arroba de 308 punto van todos puntos y en blue sky roba yo 308 son esos perfiles personales hablar de mis cosas del tiempo de la vida de humor de los tomates de los perros de lo que queráis y los temas de linux los temas de tecnología y linux en general mayormente de linux yo hablo más de linux de tecnología se van ahí a su sitio es decir a salmorejo geek ok arroba salmorejo geek en twitter como estáis viendo por aquí y también pues en ya sabéis que también me abrí en en más todo un perfil para salmorejo geek salmorejo geek arroba más todo un punto social en punto social y en él en el canal de difusión telegram que se me ha olvidado una captura de que lo pongo en el canal de difusión telegram salmorejo geek arroba salmorejo geek donde está no lo veo aquí está bueno aquí veis que tengo en el canal de difusión telegram tengo 1304 suscriptores suscriptores ok ahí está buscáis en telegram arroba salmorejo geek ok y aquí pongo noticias de mi proyecto salmorejo geek y noticia de lino a lo mejor se vio cosas interesantes en sata canja en beta cualquier cosa que sea de tecnología podéis seguir y estáis al día es como yo no solamente pongo de mí de salmorejo geek pongo de todo el mundo de blog de compañeros de canales de youtube de compañeros es una forma de estar informado en un solo sitio sin tener que estar en 5 6 7 sitios en 5 6 7 feats estando en sammorejo geek podéis ver todo todo lo que lo que lo que bueno el contenido que yo creo para mi proyecto es hombre más lo que a mí me gusta yo creo que pueda resultar interesante ok entonces si me si no os interesa si no os interesa si no os interesa mi perfil personal como arroba ya 308 pues hablo de la vida del amor de la música cualquier cosa con las cosas de la misma si no os interesa si sólo de mí os interesa mi perfil de tecnología mi perfil y no ser os convido a que me sigáis en sammorejo geek si no queréis saber nada de mi perfil personal de mi vida personal que yo no pongo cosas personales y como cosas que normales o si si os queréis de suscribir como ya además ya ha hecho mucha gente yo tenía 6400 y pico os cambiáis de mi perfil personal arroba ya 308 a mi perfil en sammorejo geek tecnológico arroba sammorejo geek ya sea en twitter ya sea en más todo y os apuntáis al canal de telegram arroba el canal de difusión arroba sammorejo geek ok así que no pasa nada si no pasa nada yo os lo digo si no os interesa mis mierdas personales en arroba ya 308 sólo se interesa a mí mi tema de linux seguirme en arroba sammorejo geek y dejar de seguirme en arroba 308 si os sigue interesando mi perfil personal arroba 308 arroba 308 pero también mi perfil de tecnología como ya no voy a poner los temas de linux en arroba de 308 en yo yo fernández lo pondré en sammorejo geek seguidme también en sammorejo geek y en las dos cuentas al mismo tiempo y así ya tenéis todo lo de linux en arroba sammorejo geek y lo otro lo demás lo que no sea tecnología y personal lo que no sea tecnología y linux irá a mi perfil personal dos perfiles tecnología y personal si os interesa ambos perfiles seguirme en ambos sitios en twitter arroba 308 arroba sammorejo geek y en más todo arroba de 308 y arroba sammorejo geek y en el en el blue sky arroba de 308 y en el canal telegram arroba yo arroba sammorejo y perdón y ya está porque me estaba volviendo loco realmente todo ahí yo sé que he sido conocido por linux yo le debo mucho a linux en el tema de que se me conozca por internet y en en yo yo pero como dije también hablar de linux se cansa uno entonces para eso lo haré en salmorejo geek cuando tenga algo que contar lo dejaré ahí en arroba sammorejo geek ok y ya está vosotros ya elegís donde me donde me seguís yo yo perfil personal salmorejo geek perfil linux 0 y tecnológico aunque hay además aquí tengo un tweet fijado aquí que lo digo hola iré separando el contenido linux 0 de esta cuenta personal yo yo que se quedará para más para mis cosas de la vida y mi perfil linux y tecnológico era mi cuenta de twitter sammorejo geek y en más todo en sammerjo geek y en arroba sammerjo geek en telegram lo tengo en un tweet fijado ok en mi cuenta personal pues ya está ya lo tenéis otra cosa cambios 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 más cambios venga más cambios primero he cambiado de plástico asquerosa por una estuve el otro día ayer ayer estuve el otro día ayer en en sprint era una tienda de ropa deportiva me he comprado algunas camisetas para hacer deporte que estoy un poco con la barriguilla ya y un termo de estos que es agua fría fría pero todo tope puede ser un termo es agua fría la metes en el congelador un rato y ya está esto es mucho mejor que plástico me la he comprado también pues para ahora ahora cuando por las tardes y saldría a caminar para moverme un poquito para sudar un poquito pues tener agua fría en la carretera o en el campo donde vaya a caminar y para y para estar aquí segunda cosita mucho de vosotros ustedes me pedís que me pedís que haga review pero en las condiciones mañana mañana domingo entra otra segunda ola de calor más de 40 superaremos los 41 grados aquí en córdoba andalucía es imposible que yo haga review que yo haga vídeo de linux aquí me estoy aguantando hoy he puesto los ventiladores un rato lo he apagado nada para hacer este vídeo pero sería imposible que yo me meta aquí a más de 40 grados esa review en ligado ya sabéis mi casa le da el sol todo el día como ya lo he contado tantas veces mi casa le da el sol todo el día esta habitación pequeña le da el sol todo el día desde que amanece apetece no desde que amanece hasta que hasta que anochece se une a todo esta mierda se une que aquí tengo un arcón congelador que caben dos tíos cagando dos cositas matado el arcón congelador el motor del arcón congelador pega una flama un calor impresionante que te cagas por la braga y entonces esa flama que el arcón está aquí lo escucháis a medio metro a medio metro me llega toda la flama aquí desde el motor al calor propio de la habitación de la casa tengo que unirle el calor del motor del motor del arcón congelador otra cosa sería el calor del amor en un bar como cantaba no hay como el calor del amor en un bar eso es otra cosa pero bueno que esté algo que estoy tocando aquí me está con eleva todavía 10 grados si aquí estoy a 40 normal con el calcador del motor estoy a 50 grados y es imposible y aquí no tengo aire acondicionado tengo solamente en el comedor ok entonces pues iré haciendo contenido de este tipo cuando pueda cuando no más físico cuando no me muera ok pues ya está esto sería gente ya sabéis arlinos arlinos se queda en el es limbo pero x 15 pulgadas am de raisen con genome arlinos con genome el equipo potente portátil en el equipo de escritorio potente en el intel y 512 más la intel el arc a 770 se queda arlinos con plasma que de hecho lleváis del año pasado no la he tocado todavía ni me he tocado yo tampoco no he tocado se queda con arlinos plasma plasma arlinos genome dos equipos buenos los dos one mini pc es limbo one se dedicarán para hacer pruebas uno con intel otro que me dé nueva botellica de agua más en condiciones marca fila fila ok en esta camiseta también fila a ver si no se ve si fila ponemos fila en una como estaba el último de la fila y yo soy fan del último de la fila pues me lo he comprado fila y otra y eso he separado he separado mis perfiles personal mi perfil personal y tecnológico todo lo de linux irá ahora en sandrojo geek tanto en más todo como en twitter como en telegram arroba sandrojo geek y las cosas personales irán las cosas de la vida irán en mi perfil personal arroba 308 tanto en twitter tanto en más todo tanto como en blue sky si me queréis si si me queréis si me queréis seguir solo por mi paranoia personales seguidme en yo 308 si solamente me queréis por mi perfil de linux seguidme en en arroba sandrojo geek en el perfil sandrojo geek pero si os interesa ambos perfiles pues seguir a ambos perfiles y ya está pero que sepáis que en arroba de 308 todo este continuo espamea noticia de linux ya se terminó eso está ahora en salmorejo geek en salmorejo geek ahí está pim pam pim pam pim pam pim pam pim pam toma la casita es todo lo de linux ok venga gente muchas gracias si volveré cuando no me muera de calor cuando no me asfixie por aquí venga gracias por seguir ahí para aguantar esta chapa aquí seguimos en arch arch con genome arch con plasma linux en definitiva ay señor llévame pronto chao